Si quieres irte vete No voy a detenerte El tiempo cambia todo Ahora soy más fuerte Cuando nos conocimos Todo era diferente Y tú me hacías falta En medio a tanta gente Y ahora me da lo mismo Me da lo mismo Tú te has cambiado y esa es la verdad Me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo si vienes o te vas Me da lo mismo Me cansé de ser el mismo Si quieres vete No existe peor ciego El que no quiere ver Mi madre me decía Yo no quería creer Que tú no eras real Y todo era mentira Y todo era mentira Y dónde va a parar Toda tu hipocresía Ahora me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo si vienes o te vas Me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo Me da lo mismo si vienes o te vas Me da lo mismo Si quieres irte vete No voy a detenerte El tiempo cambia todo Me cansé de ser el mismo Me da lo mismo Me da lo mismo Tú te has cambiado y esa es la verdad Me da lo mismo 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 si vienes o te vas Me da lo mismo Me da lo mismo Me cansé de ser el mismo Si quieres irte vete No voy a detenerte Flores del sol Gracias